Estamos compartiendo El Muro De 12 a 14 horas Comparte con vos Llegó la caravana mágica Vamos que se armó el bailongo Vamos a dialogar de aquí en adelante Estamos hablando aquí internamente Con Matías y José Miguel El gerente comercial De la empresa El emperador pirotecnia Y también Matías que es el supervisor Vamos a saludarlo José Miguel, ¿cómo te va? José Miguel, buen día Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Matías, ¿cómo te va? Buen día ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Y a toda la gente de Moscón Y bueno, gracias por la bienvenida Bueno, ustedes nos están visitando Y han venido desde Salta Capital Porque, bueno, están promocionando Un comercio de pirotecnia Bueno, nosotros venimos a ofrecerle La lista de precios del año 2013 Con la intención de que la gente De acá promocionar también Una empresa que está ya hace 8 años Allá en Salta Capital Y abrir mercado Para poder cerrar operaciones Y la gente que está interesada En la lista de precios Nos puede consultar Cualquier duda O consulta Que quieras Tenemos el asesoramiento Para que la gente Tenga su rentabilidad Y no se quede con pirotecnia Le damos todo el merchandising Para que pueda facilitar la venta Publicidad para que pueda hacer En los locales Le damos un cartel En caso de que se habilite Un local de venta de pirotecnia Ajá Es decir, ustedes Más allá de venderle el producto Le otorgan todo este El merchandising El merchandising Todo para la ayuda de la venta ¿No es cierto? Todas las técnicas de venta Todo Si nosotros lo que Consultamos a la gente El tema de nosotros Trabajamos con venta Con pirotecnia Somos multimarca Trabajamos con Júpiter Cadenazi Fuegolandia Cienfuegos Todo pirotecnia autorizada Ya que decía Que la gente de acá Se ve invadida ¿No es cierto? Por la pirotecnia Contrabatea de Bolivia Que pone en riesgo A la sociedad Y pone en peligro La actividad comercial esta ¿No es cierto? ¿Qué tipo de productos tienen? Bueno, nosotros contamos Con un surtido muy amplio De pirotecnia Tenemos la línea infantil Que bueno Que la gente lo conoce Estrellita La bengalita El volabum Que es la bola de cemento Que revienta en el piso Después tenemos La botella de champán Que son Que no son nocivas Para los chicos No tienen explosión Simplemente luz Y no tienen riesgo Los chicos ¿No es cierto? Después están La línea de los petardos Las cañas grandes Y por último El tema de los jogos artificiales Para la gente Que le guste Que sepa apreciar los fuegos Si alguien quiere ya Por ejemplo Entablar contacto con ustedes ¿Cómo tendría que hacer? ¿Llamar? Ustedes me dieron un teléfono acá ¿Pueden llamar a este teléfono? Bueno, en este momento Estamos nosotros Estaríamos hasta hoy día La tarde o mañana Para concretar Alguna reunión Alguna cita Para ver si se puede cerrar Alguna operación Los precios Los precios hoy Son puestos Acá en Mosconi ¿En qué lugar van a estar? ¿En qué lugar físico? Y que Nos pueden comunicar Al 0387 154 635 0 0 0 1 O en caso de que la línea Le dé ocupada Un poquito más de espacio José Miguel 0 387 154 635 0 0 1 Y en caso de que las líneas Le den ocupada Nos pueden comunicar A la oficina 0 3 8 7 4 triple 2 6 5 6 Bueno, este con característica De Salta Capital ¿No? Siempre con la característica 0 0 3 87 0 3 87 Por eso, lo que nosotros Le pedimos a la gente Es que se trate De comunicar con nosotros Para hacer una reunión Y concordar el lugar De cita ¿No es cierto? Bien, ustedes los van a ver En el domicilio particular En el comercio particular Que quiera vender ¿No? Bueno Sí, discúlpame Discúlpame Matías Sí, sí Ahora sí La posibilidad que le estamos dando A toda la gente De Moscón Y de Tartagal De Orán Casi todo el norte Es que La piroteña Que nosotros estamos Brindándoles A todos Es garantizada Sobre todo Autorizada por Renar Exactamente Y Le estamos proponiendo A toda la gente Que aproveche Y ponga su propio negocio Y que bueno Venda la mejor pirotecnia De mejor calidad ¿No? Porque llevamos 8 años Ya de trabajo Y La verdad que Nos ha ido muy bien Nos sigue siendo muy bien Y bueno Queremos expandirlo Por todo el norte ¿No? Ajá Bueno, ¿Cómo es el tema De la garantía Matías? ¿Cómo es Esta cuestión De la garantía Por ahí De la pirotecnia? Bueno, la pirotecnia Que nosotros trabajamos Es una pirotecnia Importada por importadores Nacionales Lo que requiere Un requisito Por Renar ¿No es cierto? En que eso no cuenta Con la calidad Que se puede Con la mercadería Que se puede Contrabandear Bolivia Que nos comentaban Que tiene Muchos riesgos De accidente Esta es una pirotecnia Si bien puede Porque son productos Cuenta con una serie De requisitos Para poder ingresar Al país La autoridad Que la utilidad Competente Obviamente Lo que queremos Decir Que la pirotecnia Nacional Que nosotros Estamos brindando Es garantía No es De contrabando Y tiene Obviamente Las actas legales Que corresponden La pirotecnia Es importada Por los importadores Que cuentan Con todos los requisitos Y pasan Por todas Las pruebas Necesarias Para que no Corra riesgo La gente Que la Que la encienda Que la utilice Claro El hecho Ustedes De tener Vos que sos El gerente comercial Un local Allí en Salta Capital Aquí me dicen En Pellegrini 487 Para habilitar El local Obviamente Tiene que tener Todo en regla Si, si En el caso De Salta Por ejemplo Se piden Una serie De requisitos Que tenga Matafuego Balde de arena Un balde de agua Y todas las cartelerías Correspondientes En caso de emergencia El rol de emergencia El prohibido Fumar Y prohibido La venta Menores de 18 años En el caso De la municipalidad De Salta Pero siempre Se trata De tener Las precauciones Necesarias A pesar De todos Los requisitos Que le piden Para la importación De los mismos productos Claro Ahora Matías O José Miguel Si alguien Necesita ahora O no puede Comprar ahora Digamos así O entablar Un comercio Con ustedes ¿Puede llamar Este teléfono Cuando ustedes Se vayan ¿Pueden enviar Al interior? ¿Cómo se trabaja En ese sentido? Si la idea De nosotros Tratar de contactar Con la gente Y en caso De que no Logremos Hacer una entrevista O que la gente Este ocupada Se puede comunicar Al teléfono Que repito 0387 4222 656 O al celular 0387 154 635 001 De ahí Nos ponemos En contacto Y ya le podemos Hacer llegar La lista De precios O por mail O por fax Esperando Que lo Que lo Que le enseñen Para fin Para fin de año Inauguración Dice precios Tener una Son más seguros Entonces los teléfonos Para alguien Que se quiera comunicar 0387 El celular Lo digo despacio Para que tome nota 1546 35 001 Ese sería El teléfono celular ¿De cuánto julio Que soy la primera persona Que logró Que se ponga serio El gerente ¿No? ¿Por qué? No sé Le provocaste Esa seriedad Que lo veo Y lo desconozco Debe ser Porque vio la cámara Las luces De las cámaras Se siente Ahí está Ahí apagó la cámara Volviste a ser El mismo de siempre No bueno No bueno Que bueno Esto que Ustedes pueden Brindarle estos productos Para que la gente Se divierta Bueno hay un momento De crisis ¿No? En todo el país Bueno Está bien Pero bueno Que no se tira Cuete por boca O River Nada más Si no tendríamos Los cuetes guardados Claro Si los precios En este momento Son por cuestión De tiempo En caso de que puedan Lograrse Una operación Estamos a tiempo Todavía hasta el 25 Capaz que los últimos días Ya en salda Estamos atareados Y por ahí Capaz que nos cuesta Se llega a la piroteña Hasta acá estamos con Pero siempre tenemos La buena voluntad Igual de todas formas Repito Si quieren concretar Alguna reunión O algo Es sin compromiso De compra Simplemente para acercar La lista de precios Que comparen precios La gente que por ahí Ya conoce Que está cerca De la fecha Y compren salta Que nos tengan en cuenta Y seamos una posibilidad De compra Claro Claro Brindamos la dirección Otra vez En Salta Capital Pellegrini 487 ¿Eh? Ventas por mayor ¿Sí? El número de celular También lo repetimos 387-154-635-001 O las oficinas 4222-2656 32 por la duda Si me haya ido 1 Perfecto Gracias por recibirnos Julio Bien La última consultita Sería con respecto A los precios ¿No? Las formas de pago Si es un solo pago o si se puede pagar con tarjeta, en fin, ¿cómo sería? En el caso de la venda por mayor por revendedor, nosotros estamos haciendo para obtener el mejor precio, en el caso de que sea con tarjeta, siempre se le cobra un interés. En el caso de que sea revendedor, siempre es conveniente comprar el contador porque le estamos dejando un muy buen precio. Muy bien, y ustedes pueden enviar, ¿hasta qué cantidad de bulto pueden enviar? Que se cierre con tiempo, ¿no es cierto? Les traeríamos el pedido completo de lo que pidan. Claro. Es importante destacarlo porque siempre a último momento se congestiona todo y la gente, en el caso de Salta, espera a último momento y siempre es preferible actuar con precaución de tiempo y ser lo más anticipado posible. Supongo que van a visitar también algunos comercios, como estrategia de venta, digo, ¿no? Como estrategia de venta. La idea es promocionar y que la gente se acerque porque por ahí no está toda la gente a la vista la que vende peloteña o la que se dedica a esta actividad comercial, ¿no es cierto? Claro. Bueno. Ahora sí, yo creo que está completo todos los datos. Tiene la gente que quiera comprar peloteña. No, cualquier persona puede dedicarse a vender la peloteña, obviamente. ¿Alguno que tenga intenciones de tener algún iniciativa de fin de año? ¿Alguno de las maestras? Sí, hemos visto familias, José, que han puesto su negocio de peloteña. Hay barrios de la ciudad de Salta que familias completas pusieron el negocio y lo atienen entre ellos. La verdad que, bueno, nos gusta también eso, ¿no? Poder compartir este emprendimiento junto a esa familia que quiere dedicarse a vender la peloteña para la fiesta, ¿no? Claro, aprovechar esta oportunidad, ¿no? O sea, un microemprendimiento, digamos, ¿no? Exacto. Bueno, aunque sea eventualmente, también está esta posibilidad. Bueno, Matías, ¿vos trabajás en algún medio, en alguna radio? Sí, locutor y periodista deportivo. Ah, ya me parecía, ¿no? Nosotros en el gremio ya se reconoce, ¿no? Sí, se reconoce. Sí, de visita acá con José Miguel, bueno, acompañándolo en toda esta aventura también que estamos teniendo. El poder promocionar un negocio que ya lleva más de ocho años trabajando, donde le hemos puesto mucho laburo, mucha cabeza. Y es mucha gente, mucha familia que están poniéndole las ganas para salir adelante y seguir creciendo, obviamente, ¿no? Y que trabaja también en esto, ¿no? Exacto. O sea, digamos, la fuente laboral también, ¿no? Que es importante. Bueno, muy bien. Ahora sí le agradezco a ambos y creen ustedes que ha quedado algo para resaltar para el oyente, para el potencial comprador o cliente del otro lado. Sí, bueno, recordarles lo mismo, que no es con intención de venta. Ahora, pueden comunicarse con nosotros, les repito el celular, 154-635-001. La característica es 0387, la característica es alta. Y bueno, sin compromiso de venta, simplemente con la intención de acercar a la lista de precios y ser una posibilidad de compra para aquellas personas que se dedican a esto o que quieren tener una iniciativa en la venta de este producto. Bueno, gracias a José Miguel, que es el gerente comercial, y a Matías, que es el supervisor, ¿no? Gracias por... Gracias a vos. Lo mejor de su tiempo... En el muro.